Hablemos de una japonesa que es la clásica de clásicas, la que más tiempo perduró en el mercado y no tanto por la cilindrada de su motor, sino por su confiabilidad. Decimos esto cuando mencionamos a la Honda Seque 125, uno de los más grandes diseños de todos los tiempos. No fue diseñada para superar los límites de la velocidad, fue diseñada para superar los límites de la durabilidad. La 125 de Honda podría ser la motocicleta de pequeña capacidad más resistente de todos los tiempos. La clave del éxito de la Sege 125 fue su motor de cuatro tiempos, 124 CC refrigerado por aire, con válvulas accionadas por varilla de empuje. Este motor se basaba muy de cerca en el motor Sebe 125 anterior y de gran éxito, con una diferencia obvia. La Sebe 125 tenía un diseño de árbol de levas en cabeza con árbol de levas accionado por cadena, una configuración muy familiar para los propietarios de motocicletas japonesas. Entonces, ¿por qué ir al revés? A un diseño de varilla de empuje. Honda quería construir una motocicleta que funcionara con un mantenimiento mínimo. A principios de la década de 1970, cuenta la leyenda que los ingenieros de Honda hicieron un viaje por el sudeste asiático y descubrieron que los conductores no cuidaban adecuadamente sus motocicletas. Los motociclistas simplemente llevarían sus ondas sin estar al tanto de las tareas mecánicas básicas. Esto, a menudo, resultaba en una falla en el extremo superior, ya que la leva y el equipo relacionado eran lo más alejado de la bomba de aceite primitiva del motor. La solución de Honda construye una moto que no sea exigente con el mantenimiento, por lo que Honda combinó esa idea con el diseño básico de la SEB 125. Y ¡boom! Ahí está la SEG 125. Tenía aproximadamente 11 caballos de fuerza, pero era suficiente para manejar el transporte básico en los países en desarrollo. También tuvo mucho uso en Europa, donde las leyes de aprendizaje restringían a los conductores a motocicletas de pequeña capacidad. En 1976, debutó la primera generación de la SEG 125. Al principio, el motor contaba con una transmisión de sólo 4 velocidades, un sistema eléctrico de 6 voltios y sistema de encendido de platino, únicamente con arranque a patada, frenos de tambor de poco diámetro y un bajo peso. Con muchos detalles cromados por toda la motocicleta. En una segunda versión, tuvo varios cambios estéticos tales como las direccionales, stop, barras delanteras, amortiguadores con mayor capacidad de carga y ahora con un tanque de 12 litros con una forma más cuadrada respecto a las modas que se venían. En algunas versiones también, con un faro rectangular en lugar de uno redondo. Con ahora su adición de una quinta marcha, que permitiría relajar la motocicleta en los recorridos largos. Esta tuvo una tercera generación, que se consagró como una de las mejores, sus cambios llegarían a ser un punto de partida para lo que sería una de las mejores 125 de trabajo, denominándola Honda Today, haciendo referencia a que era una moto muy actual, estrenando un sistema estándar de 12 volts y reemplazando el sistema de encendido con un condensador de descarga capacitiva o CDI, como también cambios en carenado y otros aditamentos con respecto a la estética de la motocicleta. También una nueva versión para trabajo pesado, bautizada como cargo, con sólo un sillín para el piloto y una parrilla de carga trasera de gran tamaño. El modelo, a partir de 1994, que nombraremos la cuarta generación, comenzaría a llamarse Titan para su versión estándar. Esta versión modificó detalles sencillos como el tanque y carenado trasero, entre otras cosas no esenciales, pero mejorando el tablero y todo el panel de instrumentos de la motocicleta, mejorando los frenos por uno de más diámetro en la rueda delantera y con mejoras en el embrague de la motocicleta. La quinta y última generación completamente real de las EG 125-150 sería esta y también el modelo culminante de una moto legendaria contaría con tres modelos o versiones diferentes. La primera, la Cargo 125, una moto que, aunque para su año carecía de ciertas cualidades, su ligereza, su gran durabilidad y calidad en cada parte de ella la hacía perfecta para el trabajo duro, sin importar la exigencia que se le diera. La segunda opción sería la SEG 125 Fan, también llamada Titan KS 125, una moto con un diseño para piloto y acompañante, además de posapies traseros y otro diseño trasero en carenaje, stop, entre otros pequeños detalles. Esta moto se volvía una opción igual de buena, pero de bajo costo, pues habría otra versión que se ganaba el puesto número uno. Por último, la versión más completa, la SEG 125 Titan ES, la versión más completa de la SEG 125 Real y ya más adelante explicaré más sobre esto, esta moto por fin implementaba freno de disco delantero, tal como en algunas otras versiones especiales de modelos SEG anteriores, con una gran mejora en la comodidad, añadiendo un arranque eléctrico por botón, que se ganaría el aprecio de aquellos que ya estaban cansados de estas motos con crank, con colores más llamativos e inclusive gráficos más modernos en esta versión, que si de por sí ya era muy buena estos detalles, la hacían una motocicleta excelente. Lo que no sabían es que no duraría para siempre. Honda actualizó lentamente todas esas cosas no esenciales a lo largo de los años, pero mantuvo el motor básico prácticamente sin cambios. La fórmula funcionó, entonces, ¿por qué meterse con ella? A los países en desarrollo les encantaba y funcionaba para principiantes y motociclistas de reparto en mercados más desarrollados. Aunque la SEG 125 no se usaba realmente en las calles de Estados Unidos y Canadá, éstas demostraron ser motos de aprendizaje muy confiables. Simplemente funcionaron. A partir del 2008 en varios países, la SEG 125 desaparecería del modo como la conocemos y entraría la SEG 125 Titan con motor OH. Sé que vendría a ser la hermana menor de la Titan 150 lanzada en el 2003 y que junto a estas dos nuevas versiones con motores a cadena dejarían de lado los motores varilleros auténticos de Honda. Gran parte del auge de las motocicletas chinas de la década de los 2000 en adelante se basó en el diseño SEG 125. Los fabricantes chinos tomaron el motor y lo aumentaron de cilindrada hasta 200 cc o incluso más, usando ese motor para impulsar motocicletas como Lonshin, Zongshen, Lifan, entre muchas otras más. Incluso las imitaciones chinas exageradas del diseño de Honda demostraron ser sorprendentemente resistentes. Quizás esa sea la prueba real de la grandeza del SEG 125, incluso las versiones de imitación, forzadas más allá de los límites del diseño y fabricadas con materiales y mano de obra de menor calidad, han resultado ser confiables. En la actualidad podemos seguir accediendo en las concesionarias de algunos países de Latinoamérica a la SEG 150 Titan, fabricadas en Argentina desde el 2015 y sigue en fabricación, siendo una de las motos más vendidas y recordando que no sólo por su precio competitivo sino por la historia que la acompaña, siendo quizás la más fiel y duradera moto utilitario de todos los tiempos. ¿Qué opinan amigos? Yo he montado un SEG y creo que más de uno de ustedes lo ha hecho es como un símbolo de las motocicletas en Latinoamérica. Leo sus historias y anécdotas sobre esta moto. Saludos y nos vemos en otro capítulo de vida en Dos Ruedas. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!